¡Hola! ¡Feliz día! ¡Hola! Bienvenidos a su programa Cocine y Opine. Para hoy, le tenemos uno de los platos más apetecidos del Caribe y de toda Colombia, el popular mote de queso. Y como invitado, tenemos a Juan Gosaín, ese periodista muy querido y muy reconocido en todo el país. ¡Bienvenidos! Seguimos en su programa Cocine y Opine. Para la preparación del mote de queso, necesitamos los siguientes ingredientes. El ñame, que tiene que ser un ñame de espina. El queso, que tiene que ser un queso duro o semiduro, no un queso blando porque se desbarata. Ajo, para echarle cuando se le echa el ñame. Dos clases de cebolla, la cebolla blanca y la cebolla roja, que se sofríen ambas y se echan también en el mote. Y así queda un mote de queso después de unos 15 o 20 minutos de acción. Como lo habíamos anunciado, tenemos aquí al maestro Juan Gosaín, uno de los grandes periodistas de Colombia de todos los tiempos, uno de ahora, y un referente obligado en la literatura y en el periodismo colombiano. Maestro, empezamos por Cartagena. Usted tiene una relación bonita con Cartagena desde cuando estudió bachillerato. ¿Cómo ha sido esa relación, maestro? Cuéntenos a nosotros todo eso. Juan Carlos, primero, muchas gracias por la invitación. Además, me encanta un programa que se llama Cocina y Opina. Bueno, a mi favor, espero opinar más de lo que cocina. Cuando yo tenía nueve años, en mi pueblo, en San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba, no había sino una escuela. Eso era bellísimo. Ni siquiera era una escuela, era un salón de clase. No tenía cemento. Era un solo salón. Allí había, había en ese salón alumnos de ocho años, 30, 27, 14. Todo el mundo en un solo salón. Entonces, mis padres me mandaron a Cartagena, que era lo que se hacía en toda la región de la sabana del viejo Bolívar. Córdoba, Azucre. Bolívar grande. Nos mandaban a todos a estudiar a Cartagena. Colegio de la Esperanza, interno. Mil quinientos internos. Cuando yo vi eso, dije, Virgen Santísima, en este colegio hay más gente que en mi pueblo. Era más grande el colegio que el pueblo. Estuve ocho años en el internado aquí. Los mejores ocho años de mi vida. ¿Y la letra con sangre de esa época? Sí, señor. ¿Cómo era? Con sangre, con sangre, pero sangre física. Con garrote, a palo físico. A mí me castigaban todos los sábados y domingos sin salida del internado. La lista, el profesor Fragoso. El profesor Fragoso está vivo y es nuestra adoración, y es nuestro ídolo, es nuestra estatua. Vive en Cartagena. Tiene 100 años, cumplió hace unos días. Era nuestro vicerrector. Nos amansó a punta de palo y de disciplina. Se traumatizó. Totalmente. Pero después entendí una cosa, y ahora doy las gracias. Aprendí esto, Juan Carlos, aprendí esto. Tú puedes tener talento, pero si no tienes disciplina. El talento sin disciplina es un desperdicio. Fíjate que uno se queda viendo a una persona. Ese tipo talentoso que eres, fíjate, no tuvo disciplina. Se perdió. Allá nos enseñaron la disciplina, que uno cree que no se aprende. A punta de palo se aprende todo. Ocho años estuve en el internado del colegio de La Esperanza. Me volví para San Bernardo. Ah, bueno, cuando terminé un colegio, duró seis meses más haciendo un curso de tenedor de libros. Auxiliar de contabilidad, no voy a decir contador, público, juramento, eso. Mentira. Era una cosa. Para poder trabajar en mi pueblo, en la única industria que había, que era un molino de arroz. Una piladora de arroz, de propiedad de un primo mío, Antonio Gosaín. Me dieron trabajo de contabilista. Estudié aquí en Escolombias. La escuela colombiana, ¿acuerdas? Me fui para San Bernardo del Viento y allá trabajé tres años. Porque a los 20 años me llegó una oferta de trabajo del espectador de Bogotá y me fui para Bogotá. ¿Es decir, sobre mí el trabajo o es de molino? El espectador. Ah, no, trabajo como no periodístico. Es decir, manera de ganarme la vida en molino de arroz. Yo soy experto en salvado, en arroz de cabecita, en lo que usted quiera. La próxima vez que me invita a cocinar, que sea arroz. ¿No ha entrado, pero después regresó otra vez a Cartagena? Cuando yo salí de Cartagena, era año 65, me gradué yo aquí, octubre. Cuando yo salí de Cartagena, se lo juro, sabía que yo iba a volver aquí. Me fue tan bien, me gustó tanto la ciudad, la gente, la historia, las calles, todo, todo, todo. Yo digo que Cartagena es el único lugar del mundo donde Dios hace todos los días, repite, todos los días, el mismo fenómeno dos veces, lo repite. Por la mañana el amanecer y por la tarde el ocaso, y son igualitos, amanece como atardece. Y yo vivo hoy en un apartamento donde me siento así y veo el atardecer, después hago esto y veo el amanecer del otro lado, o viceversa. No basta con dar la vuelta, esto es una ciudad prodigiosa. Pues me fui convencido de que volvería. El día que ya decidí retirarme, después de casi 50 años en la profesión, le dije a mi mujer, vámonos para Cartagena, y me dijo, vámonos, si nos vinimos. ¿Se me cumplió el sueño? Y vive sabroso allí. ¡Hombre! Con los amigos de toda la vida, además. Usted no sabe cuántos me encuentro en la calle. Y entonces todos se las dan de graciosos conmigo. Voy por la calle y viene y se me acerca uno que ya está gordo, viejo, con unos antes. A que tú no te acuerdas conmigo, amo yo. Sea serio, Martínez, le digo, miércoles te acordaste. Maestro, yo voy a pesar 125 kilos, maestro. 126, para ser exactos. Hoy peso 79. Pues sí, la dieta, come poco. No, pero es que... ¿Cuál es el secreto? Sí, mire. ¿Vas a verla? Óyeme esto usted. Hacer dieta no tiene gracia. Lo que tiene gracia es hacer dieta en Cartagena. Eso sí. Eso sí es puro. Cuando no es la carimañola, es el mote queso. Mírelo, mírelo, ahí están los ingredientes. Míre ese queso, la belleza. Cuando no es ese queso, entonces es la arepa y huevo. Cuando no es la arepa y huevo, es la carimañola. O sea, ¿qué tal los arroces? El arroz de camarón, el arroz frijolito, el arroz de frijolito de cabeza negra. Claro. Es que lo hacen con coco y sin coco. Ah, bueno, bueno. Con los dos. ¿Qué tal el arroz negro? ¿Qué tal el arroz de cangrejo? Hacer dieta es aquí la gracia. Y aquí fue donde yo bajé todos esos kilos. Yo bajé 25, 26 y después como 20 kilos más. He dejado de comer. Es decir, come poco. Además, yo creo que la gente pierde mucho tiempo haciendo cosas. Comer, dormir. Tiempo se puede utilizar en otras cosas mejor. En vez de estar comiendo, estás escribiendo, estás leyendo. Como dice el maestro Adolfo Pacheco, citando a un agresista famoso, la vida es muy corta para dedicárselo a una sola cosa. Hazme el favor, el maestro Adolfo Pacheco, anillo. Ese es de los grandes de verdad, ¿verdad? No solo como compositor, como ser humano, como amigo, como persona. Grande. Ustedes son paisanos, ¿verdad? San Jacinto Bolívar. Ah, pero aquí pregunto yo, ¿en qué preguntas tú? Yo no sé si quiero. No cambiamos. No, maestro, vamos por Cartagena. Ahorita hablamos con Adolfo Pacheco. Bueno, bueno, bueno. Es que a mí me llamó la atención una grabación que escuché por allá, que usted le iba a ganar las orejas históricamente a varios personajes que hicieron unas cosas muy poco recomendables para Cartagena. De todas las que somos patrimonio, ¿a quiénes serían esos personajes que usted les ganaría las orejas, maestro? Mire, disponemos de ocho días seguidos para poder echar la lista completa. ¿Puedo asumir? Voy a hacerle un resumen de lo peor. Primero, no, mire, mire cómo se me erizan los vellos de solo pensarlo. Primero, al que permitió que tumbaran la casa de la isla en la plaza de la aduana para construir el edificio Andián. Ese es el primero. Lo ahorcaría con mis propias manos. Bueno, no me vayan a creer que yo soy un hombre violento y asesino, ¿no? Estoy hablando en lenguaje figurado. Segundo, al que le quitó el nombre al atracadero de las lanchas en el centro de los barcos para ponerle el muelle de los Pegasos, unos caballos griegos. ¿Qué diablos tienen que ver con nosotros? Eso se llamaba la bahía de las ánimas. Por Dios, ¿hay algo más bello que ese nombre? Ahí salían los muertos debajo del agua, pues, en las noches. Usted sabe que en el Caribe, en las noches de verano, en algunas, el agua brilla. Tiene unos elementos naturales. Y si uno mete la mano, el agua se le pone brillante. En Cartagena hay ciénagas por las islas de Rosario donde la mano sale. ¡Qué bello! Entonces la gente decía en la colonia. O sea, ese brillo son las ánimas, esos son los muertos que están... No, ahora es el muelle de los Pegasos. Mira, pues... ¡Ay, por Dios! ¿Qué tal el que tumbó los 700, 900 metros de muralla? ¡Ah, se ven que darle un... una estatua! Ese es el campeón mundial. Sí. Además, la razón por la cual, como intentó justificarlo, es peor que el hecho mismo. Para que el desarrollo entre al centro de la ciudad, los primeros buses. Por Dios, que entre la gente caminando, hombre. Además, es tan pequeño el centro. Mire, en Cartagena hay mucha gente a la cual habría que ahorcar porque intentaron hacerle daño a la ciudad. Que, sin embargo, no se dejó vencer. Resistió. Pero es una ciudad que resistió a la Armada inglesa. Una ciudad donde un hombre que era medio hombre, al que le faltaba un ojo, una pierna, y tenía un brazo inválido, uno de los dos brazos, derrotó a la Armada más grande de la historia humana. La Armada inglesa que vino con Vernon aquí, es la más grande que vieron los siglos hasta la Segunda Guerra Mundial. Solo superada por la Armada de Normandía. No pudieron con Cartagena. Van a poder unos tipos haciendo edificios y cosas. Ese que tumbó la muralla no sería el mismo que propuso demoler el castillo para rellenar la laguna del Cabrero. ¿Usted cree? ¿Usted quiere saber unas peores que eso? Ahora que menciona el castillo me hizo recordar. Juan Carlos, cuando yo llegué a estudiar aquí, el castillo de San Felipe estaba alquilado, a particulares. En la parte baja del castillo, es decir, en el pie, en el pedestal del cerro, el cerro de San Lázaro, eso es un cerro, hay ahí varias edificaciones españolas. Ahí está una barracas donde dormían los soldados españoles. En otra había arsenal para guardar, como lo indica, la pólvora. En otro, el armamento. Lo habían alquilado y ahí había, se bailaba de noche, había cantinas. Juan Carlos. Por Dios, el Palacio de la Inquisición lo vendieron. Se lo vendieron a una familia cuando empezaba el siglo XX o terminaba el XIX. Lo vendieron, como quien vende una casa, un apartamento. Por fortuna, esa familia lo devolvió después a la ciudad. Sí, ellos mismos se dijeron. Sí, hombre, por Dios. Vamos a ir robándole a la... Bueno. Pero... No, no, es que no alcanzarían los fusiles para fusilar tanta gente. Ni las cosas, ¿cómo se llama esto? Las orcas, las sogas. La Inquisición. En la Inquisición debieron meterlos a ellos. No hay ciudad más bella en el mundo. Ninguna es más grata. Tan resistente que ni los piratas del siglo XVI, XVII, XVIII, ni los de hoy han podido acabar con la ciudad. Te he visto ciudad peor gobernada. Entonces, todo el que viene de otro lugar, de Bogotá, de Medellín, del interior del país, me dice, póngame ejemplos de lo mal gobernada que está y le voy a poner uno solo. Uno solo que habla por sí. La ciudad ha tenido 14 alcaldes en siete años. ¿Sabe a cómo salimos? Alcalde por semestre. Alcalde cada seis meses. Y la culpa la tenemos todos. Todos. No solo los candidatos. También los electores. ¿Cómo puede elegir bien un elector malo? ¿Cómo puede haber buenos candidatos donde los ciudadanos no se preocupan de eso? Entonces, lo que ha pasado con la ciudad es que ha sido víctima de sí misma. Pero llegó la hora de rectificar eso. Tenemos que aceptar nuestro error para empezar. A mí me invitan mucho, lo cual yo siempre agradezco, a seminarios, a congresos. Bueno, en Cartagena hay un congreso cada 15 minutos, por fortuna. Y cuando un congreso es un foro, una asamblea, me invitan siempre a hablar de eso. Y estoy convocando y pidiendo que las fuerzas verdaderas de la ciudad se unan en eso. ¿Sabe qué haría yo? Cogería los gremios. Gremios de comerciantes, gremios de profesionales, gremios de médicos, gremios de todo. Andy, Fenalco, Cámara de Comercio, etc. Los uniría. Cogería las academias, la universidad, los colegios, la prensa, nuestros colegas, todos los medios, radio, televisión, periódicos. Cogería la comunidad, las juntas comunales de los barrios y haría un movimiento de todo. Por una nueva Cartagena. Por una nueva actitud. ¿Sí se podrá, maestro? Lo más grave es no intentarlo. Yo creo que sí se puede. Un consejo sabio de una persona. Sabia que no tiene intereses. No, no, ninguno. Está por encima. Aunque usted le ha dado un propuesto para el calde, pero usted siempre le saca la comba al palo. Un día, usted sabe el cuento mío con la monjita. Me ha ocurrido con mucha gente, pero el ejemplo perfecto de eso es el de la monja. Un día entro al Carulla a comprar algo que me encargó mi mujer. Creo que era un queso. Y estoy en la caja para pagar y detrás mío me habla una señora, señor Gozaín, una monja con su hábito y todo, chiquiticas. Llevaba cargada aquí, como si fuera un niño aquí en el pecho, una gaseosa litro. Parecía un hijo de ella, era más grande que ella. Dije, sí señora, hermana, ¿cómo estás mucho? Sí, yo soy Juan Gozaín. Ay, don Juan, usted debería ser el próximo alcalde. Dije, hermana, le voy a decir una cosa. Al que le desee eso a su prójimo lo castiga Dios. Ay, no, yo no he dicho nada. Y al que me viene con eso le digo, si me lo vuelves a repetir no te hablo más, nunca más. Mi oficio es el periodismo. Yo adoro mi trabajo. No lo voy a dejar, aunque me haya jubilado, pensionado, sigo haciendo crónicas, sigo preocupado por la situación social. Mi oficio es el periodismo, no la política. Pero el periodismo es uno de los que más puede colaborar a mejorar la situación política. No, maestro, ahora cambiando de tercio, vamos a hablar un poquito de un tema que le gusta mucho a usted. Caramba, ¿qué será? ¿Las mujeres? Bueno. Me va a tomar pelo a mí, sí. No, maestro, el maestro es como un topo, como un minero buscando palabras, crudiñando, buscando... Ay, qué belleza. Tienes 125 diccionarios. Sí. Le robaron uno. ¿Uno? Le robaron uno, pero es él. Es un ratero honrado. Yo he sospechado de dos personas siempre. Sí. O fue yo, Mayra Grandet, en una visita a mi casa, o fue un muchacho que era camarógrafo de televisión, que no sé si es el mismo que está, o no sé. Yo no digo nada. Se perdió un diccionario. Se me perdió, era un diccionario. Lo recuerdo muy bien, como si yo... Yo quiero los diccionarios como si yo tuviera 125 hijos en ellos. Era un diccionario de páginas de... ¿Cómo llaman a eso? Papel cebolla o mantequilla. Se perdió. Me quedan 124 todavía. ¿Ese papel cebolla no es el que usan para... Para volver... Por eso es que sospecho de algunos. Y eso es para hacer marihuana. ¿Y sabe lo que hice? Circular cuando... Se lo robaron hace como ocho años. Hice circular una advertencia mía que decía, díganle al que tenga mi diccionario, que si se lo llevó por el papel cebolla, que yo le pago toda la marihuana que consuma, pero que me devuelva mi diccionario. Ahí fue donde entendí que ya no era yo, Mayra, si eso sí. Mientras, hablando de las palabras... Usted escribió un libro sobre las palabras más bellas y sobre todo ese... Puéntete algo de eso, Mayra, usted que tiene tanto... Mire, yo creo que eso tiene una curiosidad, una rareza genética. Cuando a mí me hicieron miembro de la Academia Colombiana de la Lengua... Eso le iba a decir, Daniel y yo entramos juntos y Daniel ha sido conmigo generoso y noble, gran hombre. Ese día yo dije en la Academia de la Lengua, en el discurso de posesión, dije, pensar que mi padre y mis abuelos llegaron aquí sin saber una palabra de español, de castellano. Y ahora su nieto y su hijo es miembro de la Academia de la Lengua. Eso es lo que creo que hay en el fondo genético de todo esto. Y he dicho, he dicho esto, Juan Carlos, he dicho, mire, en la naturaleza hay animales herbívoros, los que comen hierba. Hay animales vivíparos, los que comen carne, carnívoros, etcétera, etcétera. Yo soy verbívoros. Sí, yo soy un animal que come verbos, que come palabras. A diario. A diario. A mí me alimento, yo me alimento de palabras. Esa es mi comida. Es un amor por el idioma. Pero además las sorpresas que tiene, las cosas que uno descubre. Mire, usted no se imagina ahora que llevo ya 12 años viviendo en Cartagena. Lo que he descubierto en el lenguaje de los pueblos del Caribe colombiano, en la sabana de Bolívar, en la Guajira, sobre todo en Córdoba, en Sucre. Lo que he descubierto del lenguaje, la pureza, el origen de esas palabras. Oígame esta que acabo de descubrir. En Cartagena, Barranquilla o Santa Marta, las ciudades más grandes de la costa. Montería. Cuando llega alguien y dice alguna cosa que les parece absurda, muy rural, muy rústica. Mira, este corroncho abanquero, corroncho de abarca. ¿Sabe lo que encontré? Abarca. Del latín abarca. En latín se decía lo mismo que dicen en chinú. O en lorica. Abarca. No era que allá era con L y aquí es con K. Igualita. Y oiga la definición. Abarca. Calzado. Consistente. En una suela de cuero que se ajusta al pie con cordón, con tiras de cuero. Es decir, lo que es hoy la barca. Lo mismo. ¿Y sabe qué dice? Dice, origen. El ejército romano antes de que existiera el imperio las usaba de sandalias. Ah, esos son los corronchos entonces. Esos son los que saben de latín y de romanos y de imperio y de historia. Esos son los tipos más admirables. Usted también me dijo una vez la palabra guaita. Aguaitar. Aguaita. Ah, no. El que diga guaita es la defensa más grande de los pueblos. Yo soy de pueblo. Mire, niña, aguaites. Oye, corronchazo ese y que aguaites. Aguaitar. Mirar de esos layos en el diccionario del siglo XV. En 1400, antes del descubrimiento de América. Aguaitar era mirar. Cartagena. Está llena de casas coloniales, de construcciones coloniales. En las cuales hay unas persianas de madera que son rígidas. ¿Verdad? Unas tablitas que permite, uno puede ver de dentro para afuera, pero no puede ver. ¿Sabe cómo se llamaban esas tablas? Aguaitías. Aguaitar era mirar por ahí, con disimulo. No, no, esos son los corronchos, el sabio es uno. Los campesinos son los que saben en el Caribe. En su tierra, en la mía, se burlan de que dice, y pasé por la casa de Luisito y estaba ñingotado. Así, en cuclillas. ¿Sabe cómo se decía en el español, Castillo? A ñangotarse. Por el ñango, el hueso, el coxis. A ñangotarse, a cuclillas. No, no, ese corroncho porque... Bueno, en San Jacinto, un inspector de policía que le dice esa palabra, que escribió cuando se orcó un tipo. Escribió así. Copia, le dijo, el cartel le dijo al inspector, copia. Según se pudo a constatar, el oxiso murió a ñingotado porque el hico era muy corto. El hico. El hico. Ahí está en el diccionario con H. Esa es otra que aquí pusimos como J, los campesinos, la H profunda, que los andaluces trajeron a América, a la sabana de Bolívar, porque así se hablaba en el árabe. Cuando los árabes ocupan España, le pongo un ejemplo, andaluz. ¿Cómo se llama la música dolorosa, dolorida que cantan los gitanos en Andalucía? No se llama... Jonde... Cante... Jondo. Jondo. Es hondo con H y ellos lo llaman jondo. Es la misma cosa. Bueno, aquí llamamos... Jondeate. Jondeate. Tírate del árbol al río, tírate para acá, mándate, jondeate. Bueno, no, 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 es que eso está lleno de jotas... Una es hico. ¿Sabe qué es hico? En el diccionario español clásico. Hico. H-I-C-O. Cuerda. Una liana. Una liana. Cuerda con la cual se sostiene la hamaca a la pared. ¿El hico de la hamaca? ¿Cómo es? Estamos emparentados por... No, no, es que esos no son unos corronchos brutos e imbrutos, ¿no? Maestro, ¿cuál es el personaje que... Entre todos, ¿sabe que los costeños y los caribeños el mamagallismo es muy... Muy cotidiano? ¿Qué personaje así conoce usted que sea mamagallista? Más mamagallista que usted ha conocido. La... La... Que quede claro, y ojalá de una vez por todas, Que la... La mamadera de gallo es la cosa más seria que hay. Eso es una forma de ser. El Caribe. En el Caribe el humor. Es una manera de enfrentar la solemnidad. Y de derrotarla. Cuando la vida se está poniendo dura, cruel, perversa, el humor. Es una filosofía. Es enfrenta los dolores de la vida con humor. Eso es lo que aquí solemos llamar el mamagallismo. Hay muchos. Muchos. Hay uno. En la tierra suya. Que ya no existe, pero gente como él, es decir, no morirá nunca. Gran amigo, gran amigo, gran señor, gran artista. Maestro Toño Fernández. Sí, palabras mayores. Les voy a contar un cuento de Toño Fernández para explicar a la perfección lo que quiero decir con el mamagallismo, la solemnidad de la vida, el humor para enfrentarla. Este es el ejemplo perfecto. Además, me lo contaron dos personas, dos hermanos, pero en circunstancias distintas. En los años sesenta y pico, digamos, no tengo la fecha exacta. Juegos Olímpicos de Moscú. Buscaron aquí en Cartagena, en el Caribe colombiano, buscaron los organizadores a dos personas, que eran los hermanos Delia y Manuel Zapato, los grandes folcloristas y escritores dedicados a la música, para que llevaran una muestra del folclor a la inauguración de los Juegos en Moscú. Iba a haber muestras de todo el mundo. Y ellos organizaron eso. Y en la muestra llevaron a los gaiteros de San Jacinto, los inmortales. Los originales. Los originales. Y ahora hay una pelotera. No, no, ahora hay 400 gaiteros de 400 San Jacinto. Y me cuenta Delia Zapata este cuento y me cuenta después Manuel Zapata este cuento. Cuando llegan al aeropuerto de Moscú, Unión Soviética, Toño Fernández se pone a hablar con Delia y con Manuel y se les desaparece. Juan Lara. Lara, Juan Lara. Toño que dijo, no, es que a él le encanta andar peinadito. Y como acabamos de llegar, lo encontraron peinándose. Y le dice Toño Fernández, oiga esto, si ese no es un sabio. Mira, Juan Lara, te estamos buscando por todo el aeropuerto. Yo te he dicho a ti que cuando uno sale de San Jacinto para allá, es como el huevo iguana, uno detrás del otro. ¿Te acuerdas cómo eran las tiras de huevo iguana? Siempre unidos. Como el huevo iguana, uno detrás del otro. Si eso no es la sabiduría del humor, del mamagallismo. ¿Cuál es la alfabeto? Es la sabiduría del pueblo. La sabiduría del pueblo. Eso es lo que yo más admiro del humor costeño. ¿Cuál es lo que dijo? Dame lo que te pido, niño. Ah, eso fue en Lorica. En Lorica. En Lorica, yo lo oí, yo estaba de este porte. Bueno, todavía estoy de ese porte chiquitito. Mi mamá nos llevaba a veces de San Bernardo del Viento a Lorica, ahí apenas 20 kilómetros. Entonces nos llevaba los sábados, los domingos, a comprar cositas, a pasear, a comprar cositas en el mercado de Lorica, que es el mercado más bello de Colombia. Está en la mitad del río Sinú, mercado colonial. Los campesinos venden desde la canoa y compran desde la canoa. ¿Bocachico? Bocachico. Y los gaiteros iban de pueblo en pueblo por toda la sabana de Bolívar y Córdoba, presentándose. Y ese día estaba Toño Fernández y los gaiteros. Y yo me pongo a oírlos. Mi mamá me dijo, vamos. Le dije, no, espérate, espérate. Dame lo que te pido, cantándose. Que no te pido la vida. De la cintura para abajo y de la rodilla para arriba. ¡Ay, Dios mío! Si eso no es el talento. La gracia picaresca, ¿qué es entonces? Eso arrepentismo. Totalmente. Pero, ¿de qué espera uno de unos hombres que cantaban lo que cantaron? Eran capaces de cantar Candelaria. Silvestre, Julio, tómate el trago, Silvestre. ¡Pues Dios! Lindo, lindo. Maestro, hablemos ahora un poquito de periodismo. Miércoles. Qué crisis, ¿no? Crisis, maestro. ¿Qué está pasando? Bueno, esa avalancha de las redes sociales que está acabando con muchos periódicos. ¿Qué tienen que hacer las nuevas generaciones de periodistas que tenemos que hacer nosotros? El tema es bien complejo. Y los temas son más complejos cuando están ocurriendo, mientras están ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo lo veo así. En términos generales, claro. Es un problema complejo, largo, difícil. Es decir, cuando empezó el estallido, el boom, el éxito de las nuevas tecnologías, Facebook, Instagram, las redes sociales, Internet, las redes sociales cogían las noticias de los medios y las reproducían en las redes. Hasta que se dieron cuenta de un fenómeno que fue definitivo. Las nuevas tecnologías no necesitan acudir a los medios. Es decir, las fuentes informativas que antes buscaban al periodista, hombre, vengo para que publiques la noticia del proyecto de ley que presenté ayer en el Congreso. Se dieron cuenta que ya no era necesario buscarlos. Entonces, cada fuente comenzó a crear su propio medio en las redes sociales con el interés de manipularla. Ya que es fuente mía, ahora digo que soy el mejor candidato para la Cámara, que soy el mejor alcalde del mundo. Entonces, ocurrió el fenómeno contrario. Los medios se pusieron a copiar a las fuentes y empieza la manipulación. Empieza la mentira. Empiezan las noticias interesadas. Y cuando se suponía que la revolución tecnológica iba a ser la felicidad del mundo, lo que logró, aliada en el error con la prensa, lo que lograron las redes, fue perder la confianza del público. Hoy en día la gente no le cree ni a los medios, ni a la red, ni al que mandó el mensaje, ni al internet, ni a nadie. Eso sí que es una crisis monstruosa. Eso fue lo que pasó. ¿Y los medios echando periodistas? Imagínense. Y entonces, a la crisis profesional, es decir, a la crisis de la credibilidad, de la confianza, se agregó la crisis económica. La gente empezó a decir, yo para qué compro periódicos o revistas, para qué prendo el radio, para qué veo el televisor, si eso está en las redes, todo, yo busco. Y comenzó la decadencia económica. Y usted, Juan Carlos, como periodista no puede ver en el mundo entero, en la historia humana, dos crisis simultáneas tan graves, en un mismo sector, la prensa, como la decadencia de la credibilidad, y al mismo tiempo la decadencia económica. Eso provocó el estallido de, se van los periodistas, hay que sacar a los periodistas. Entonces busque periodistas más baratos, menos expertos, todo lo cual solo contribuía a aumentar la crisis. Si comienza uno a cambiar, a los veteranos, a los serios, o al periodista joven, el novato, lo que sea, que merece confianza, que tiene ética, que tiene conocimiento, que tiene manejo del medio. No, no, pero es que es muy caro, cambia, Bruno. Entonces cada día va a ser peor. Y también, y también va a esto, que el lenguaje también está sufriendo. Ah, bueno. Es que ahora escriben, es cosita. Sí, no es sí, sino que es SIP. 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 destruyendo los lenguajes clásicos, eternos, después de miles, de miles, de horas y de años, de haberlos impuesto, y de por fin haberlos aceptado, ahora están en decadencia. Ahora todo el mundo tiene un lenguaje nuevo. ¿Cómo se puede comunicar la gente, si cada uno habla una cosa distinta? ¿Cómo? Si yo le digo a usted, yo le digo a usted, y usted me dice, ¿quién tú? ¿Quién te? No nos entendemos, ni usted ni yo. Usted no tiene redes, pero usted no usa Facebook, ni Facebook, ni nada, ninguna. No, nunca ha entrado, yo no lo sé usar. Ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter. ¿Y WhatsApp? El WhatsApp sí, para mensajes urgentes. El Twitter tampoco, que usted no hace mensajes de Twitter. No. Está tan de moda, hasta los presidentes gobiernan por el Twitter. Sí, no, yo nunca he hecho eso uno solo, pero hay un señor que se llama, en la dirección, arroba donjuangosaintwitter, ¿sabe quién será? ¿Hay uno? Sí, ya me han llegado, mis amigos los copian, y me los mandan, y los toman. ¿Escriben barbaridades o...? No, ¿sabe que por fortuna no? Es como bastante serio. Tanto que a veces me dan ganas de decir que sí son míos. Escriben cosas buenas. Estoy embromando, hombre, porque a la vida hay que quitarle toda esa solemnidad. Claro, tu vida. Maestro, y usted, entre, usted ha sido periodista de radio, pero periodista de prensa, escrita, y escribe todos los días. ¿Usted cuál de los dos siente mejor? ¿En cuál de los aguas navega mejor? Escribiendo, escribiendo. Lo que mayor gusto, placer me ha dado a mí en la vida es escribir. Tanto, tanto que le hago una confesión. Al comienzo de esta charla le conté mis primeros años en Cartagena, estudiante. En ese momento, a los 10, 12 años de edad, infancia, adolescencia, yo lo que quería hacer era escritor. Escribí incluso unos primeros cuentos. Había en Cartagena, había un periódico que era el diario de la costa, de los Escayón Villa, que tenía un suplemento literario que circulaba los sábados, porque el domingo no salía el periódico. Se llamaba La Palabra. Lo dirigía un arquitecto llamado Indalesio Camacho, arquitecto-escritor. Y ahí me publicaron dos o tres cuentos. El Ancón fue el primero. El Ancón. Usted tiene mejor memoria que yo. Por tu leyenda. Y eso que usted es mucho mayor. Ja, ja, ja. El Ancón fue mi primer cuento. La historia del islote de San Bernardo del Viento donde los piratas guardaban los tesoros. Yo quería ser el escritor. Por eso cuando me ofrecen periodismo, cuando Guillermo Cano, el gran maestro y mártir del periodismo colombiano, me ofrece irme al espectador en Bogotá, yo lo tomé un poco como camino hacia la literatura, hacia escribir. Y me quedé en el periodismo para siempre. Por eso lo que más me gusta es escribir. ¿Y le ha ido muy bien? Gracias a Dios. Bueno, ahí. Bueno, ya para un poquito darle un poquito a agilidad y para que no se me desespere vamos a hablar de un tema, el último tema que a usted le gusta pero a parte. Sí, sí, porque ya me voy. Es de la música. ¡Hombre! Vamos a hablar de Pacheco, en verdad. Yo siempre si le tengo un cariño. A los Pacheco, la mierda de la sabana contra los vallenatos, que eso, yo no sé. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo pasó todo eso? Los músicos de acordeón contra los vallenatos. Porque cuando la cacique y Jalona y crearon su festival crearon cuatro, terminaron cuatro ritmos. Sí. el Paseo de Mareñiz son de algo por fuera el porro y la cumbia. ¿Eh? Que son como que la base de todo. La cumbia es lo que representa Colombia en el mundo. Pero no es vallenato. Pero no es vallenato. No es vallenato. Aunque se toca con la cortina. Sí, señor. Por eso, mire, eso es bien apasionante en la cultura colombiana y sobre todo en la del Caribe. El porro, por ejemplo, que es bellísimo, sobre todo así como viene de San Pelayo, de esa región, que ya es música sinfónica. Que una banda de músicos de esos tiene 18, 20, 30 músicos. A veces hace uno de 100. Ah, bueno, eso es... Y la cumbia. Yo sí quiero decir una cosa sobre la cumbia. Hacerle un homenaje a un hombre extraordinario. Aquí hubo una discusión toda la vida, pero discusión dura y hubo gente que se graduó de eso. investigan. ¿La cumbia es negra o india? Los negros de la orilla del mar decían, es negra. Los indios de la sabana decían, es india. Y sale un muchacho llamado Adolfo Pacheco. Anillo. San Jacinto Bol, Bolívar. Y compone una canción en la que dice de entrada, ella no es negra, es morena, como son todas las de mi tierra. Bueno, se acabó la discusión. Morena, mezcla de todo. Eso es el Caribe. Aquí se juntó el indio con el negro africano, con el europeo español, con el europeo inglés de la piratería, con los alemanes, con los chinos que vinieron a vender. ¿Cómo se llama esto? Hace el restaurante y la bandería. Con los míos, los árabes, los últimos en llegar. No es negra, es morena. Muy bien. Cuando yo estaba muy pelado, llegaban los músicos a los pueblos a tocar y los presentaban en los cines o hacían bailes en unos patios. Y el nombre exacto con que la gente de la zona bolivarense, el gran Bolívar, los identificaba, eran músicos de acordeón. Yo nunca oí decir vallenatos. Entre otras cosas, porque el origen del término vallenato era un poco ofensivo. Eran los que tenían las piernas, el vitíligo, las piernas pintadas, los caratosos que llamaban aquí. Entonces, la música de acordeón en la sabana de Bolívar, con gente como, por ejemplo, otro inmortal, el maestro Andrés Landero, era muy distinta a la música de acordeón del Magdalena Grande que ellos llamaban la provincia, que es lo que hoy viene siendo César Magdalena, parte y la Guajira. Yo creo, sinceramente, que debieron haberse hecho desde el principio eventos diferentes. Música vallenata y música sabanera de acordeón. Eran muy distintos. La discusión se armó porque quedó faltando uno de los dos. El Sabanero. La pata quedó en la silla. Eso, quedó coja. Esa es la verdad. Eso sí. ¿Y metro? Yo estuve en el segundo Festival Vallenato. Fue mi primer trabajo periodístico profesional. Me mandó el espectador. Que Landero quedó en segundo. Landero quedó en segundo. Sí, señor. Colacho. El primero fue Alejo, después Colacho. Primero Alejo, después Colacho, después el tercero fue, no fue el Barranquillero, que armó esa discusión, Alberto Fernández. Alberto Fernández, después vino... El quinto es Calixto. El cuarto es Miguel López. Miguel López, yo fui jurado. El cuarto creo que fue Calixto. Yo voté Miguel. Fui jurado con Gabriel García Márquez. Que también perdió Landero. Que también perdió Landero. Landero siempre le grababa ese mundo. ¿Y para qué voy a ir y subir para atrás? Ay, ay, ay. Pero esos temas folclóricos avivan la música. La música no. La cultura en general, las tradiciones. A mí me encantan. Maestro, bueno, tenemos aquí un monte de queso. Usted es sabanero y tiene sangre árabe. Totalmente. ¿Y cuál es su gusto? Entre aquellos y acá. Esa es una pelea también que tiene usted. Le voy a decir una cosa. Una vez, hace 400.000 años, más o menos, me lo plantearon y di una respuesta que hoy, apenas oí la pregunta, me vino a la memoria. Yo soy el hijo legítimo, legítimo de un quisbe con un arepehuevo. Mi papá es quisbe, mi mamá es el arepehuevo, de los dos. Totalmente de los dos. Yo adoro un quisbe. No solo por su sabor, sino por lo que implica culturalmente, pero la arepa de huevo también. Mote de queso, hágame el favor. ¿Cuál es el mote de queso ideal según su concepto? queso y ñame. Se ponen a estar echando pedacitos de tomate en una región o el pellejo del tomate, en otras es el pellejo de la berenjena, en otras le echan no sé qué cosa. El bleo, el bleo. Ah, bueno, el bleo. No, no, no. Tomate, digo, queso y ñame. Pero es que había muchos motes. Sí, claro. ¿Usted sabe para qué eran los motes básicamente? Para no comer carne en la Semana Santa. Para guardar. Para guardar, exactamente. Qué bella expresión era esa. Fiesta de guardar, de no consumir carne. En muchos pueblos consumían jicoteas. Oh, jicoteas también. Pero lo más popular eran los motes. Había unos. Había unos. Mire, yo me comí una vez un mote de palmito. El palmito del monte físico. Eso es el manjar de los dioses. Por acá no lo hacen igual. No, no, son muy distintos. Van variando, creo que depende mucho de lo que produce cada región. De los elementos disponibles. Porque he visto una cosa que me parece formidable. Yo puedo saber de dónde es una familia, de dónde es su origen, si llego a su casa a la hora del almuerzo y veo lo que están sirviendo. Mire, ñame. Pero además llame. De espino. Llame espino. o de espino o de espina, que también llaman. Queso, pero de duro. El que aguanta la candela del mote. Mire, la cebolla. Mire, 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 todo, todo. Esto es sabana. ¿Por qué? Porque en la sabana la comida es lo que produce la tierra. La tierra física. De pronto, si usted llega a Cartagena, a Santa Marta, a Ranquilla, se asoma en la misma mesa del almuerzo y ve un camarón. Estos están en la orilla del mar. La comida es parte de la identidad de la gente en el Caribe. Y por ser parte de la identidad es parte de su cultura, de sus tradiciones, de su folclor. La comida marca a la gente en el Caribe. Edwin, el camarón me pidió que le hiciera una pregunta que es la última que le vamos a hacer. Edwin, ¿cuál es la palabra más bella para usted en el castellano? Hágamela, que me encanta. ¿Cuál es la palabra? ¿Se está haciendo? Me la está haciendo. Yo pensé que me estaba hablando en privado. Déjelo así para que los, para que además los, los televidentes, ¿cómo se llamarán estos? Los espectadores, el público, para no ponernos a buscar ahora ya que estamos hablando de palabras. ¿Para que se den? Los redesnautas. Ya, es dar redesnautas. ¿La S en la mitad o al final? Redesnautas o redesnautas. Ahí tienen, ya tengo tarea para esta semana, buscar eso. Ah, eso no está en los 125 diccionarios. No, que va a estar, eso está muy nuevo. La palabra más bella es el idioma. Obviamente son muchísimas. Pero, hay dos palabras, dos, que a mí me causan un estremecimiento en el alma cuando las oigo. ¿Sabe lo que he terminado descubriendo? Como si yo fuera un, un investigador del espíritu humano, una especie de psicólogo del alma, bueno, psicólogo o médico del alma. Las palabras más bellas del idioma depende si lo dice una mujer o un hombre. Para las mujeres, las palabras más bellas son las sentimentales. Siempre le dicen a uno, las más bellas, amor, cariño, ternura. Pregúntele a un hombre y siempre son las, las de la lucha por la vida. Le dicen a uno, las palabras más bellas, valentía, coraje. Es curioso. Las dos que a mí, para responder la pregunta, las dos que a mí toda la vida me han conmovido hasta el alma. Una es agua. Yo oigo decir agua y me da sentido. En serio, la siento en la boca. Pero aún así, me llega más profundo la otra. Árbol. ¿Sabe por qué? Porque después de toda una vida pensando en eso y metido en eso he llegado a una conclusión. El árbol es en cualquier lugar del mundo. Para empezar eso, es universal. El árbol es en cualquier lugar del mundo el símbolo, el ejemplo, la obra maestra de la generosidad. ¿Por qué? Me dijeron y dije, les voy a decir por qué. Porque el árbol le da sombra a todo el mundo. Incluso al leñador que lo va a cortar. Bueno, hay algo más generoso que eso. El árbol sombrea a todos, incluso al que lo mata. No le importa, el árbol dice, no importa, yo sé que viene a cortarme. Ponte aquí, mijito, para que refresques un poquito. Acércate más, así. Me vas a matar igual, pero no te cansas tanto. Si eso no es la generosidad absoluta, árbol y agua, y a veces están juntos, cuando uno está en el campo, Juan Carlos, los dos que somos camperos, el campero son los jeeps, no, no, campero no, campestres. Cuando uno está en el campo y le cae agua de las gotas de las hojas, son distintas a todo el agua del mundo. Las hojas del árbol las transforman y las hacen más deliciosas, más frescas. Bueno, el árbol es el ejemplo. Ojalá los hombres aprendiéramos del árbol, la generosidad. Ya tiene su pregunta, responde. ¿Coge? Coge. Bueno, maestro, muchas gracias. Y bueno, ¿Miércoles? Usted fue el que se entendió, no yo. ¿Yo fui? Sí. Es que a mí me dan, como dice el mango, denle cuerdas para que vean. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.